Debemos de reunir el ímpetu y partir como quien va de casa, madrugar la mañana saber que tu zurrón carga la razón con un poco de coraje y comenzar el viaje dejar a tus espaldas colores de estas cuadras y los enormes besos de vientres tan obesos y no sentir más pena por cantos de sirena y el misero lamento del mutuo incensamiento Corriendo, 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 pisando el barro sin detenerte, sin atreverte a regresar Corriendo, 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 dejando a un lado con mucha perisa ascos con asco, risas de risa Corriendo, corriendo, corriendo hacia el adiós hasta el adiós, hacia el final Y en el final olvidarás el mar Corriendo, 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 empezando a un lado con mucha perisa Debemos de tener la fuerza de aprender Que andamos engañados con cuentos del pasado Borrar las añoranzas y buenas enseñanzas Que fueron impartidas desde aulas exquisitas Gritar abiertamente que está limpia tu mente De pálidas grandezas, escombros de pureza Dibujar en los muros de las casas de algunos La triste realidad que ensucia la verdad Corriendo, 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 pisando el barro Sin detenerte, sin atreverte a regresar Corriendo, 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 dejando a un lado Con mucha perisa, ascos con asco, risas de risa Corriendo, corriendo, corriendo Hacia el adiós, hasta el adiós, hacia el final Y en el final, olvidarás el mal Corriendo, 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 fingiendo, Jouremburio Gracias por ver el video.